Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, más no de la radiodifusora. Confesiones. Confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes. Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes en una emisión más de Confesiones y Confusiones, dándoles la bienvenida e invitándolos a que nos acompañen y que está aquí con nosotros nuestra estimada conductora, la licenciada Fernanda Martínez Rodríguez, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estamos, Fer? Muy bien, Alfredo, muchas gracias y muy contenta por poder estar en una emisión más de Confesiones y Confusiones esta tarde con un gran tema, dado que se celebró recientemente, el día de ayer, el 17 de mayo, el Día Mundial de la Hipertensión. Recuerda, es una enfermedad silenciosa. Un dato interesantísimo ya que los números de hipertensos en nuestro país es muy alto, pero yo creo que más se nota para todos aquellos que aún no saben que estamos con este problema. Es correcto y por eso el título que elegimos, porque efectivamente pues hay esos riesgos, pero ya estará nuestra invitada hablándonos de todo esto. ¿Por qué es tan importante saber y conocer la enfermedad? ¿La tengamos o no la tengamos aún? Pues vámonos yendo con los invitados. Listo, estamos conectados de azul para nuestros queridos radioescuchas, Fernanda. Así es, pues esta tarde está con nosotros la doctora Elizabeth Cristina Núñez Torres, que es coordinadora de programas médicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctora, bienvenida y muchas gracias por estar esta tarde con nosotros en Confesiones y Confusiones. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ya es algo recurrente que se está llevando a cabo y esperemos que esta información que brindemos el día de hoy sea relevante para el resto de la población, para que tomen en cuenta ciertas cosas. Efectivamente, será muy valiosa y por eso es que estamos muy agradecidos de que esté compartiendo con nosotros nuevamente los micrófonos. Gracias por la invitación. Y también está con nosotros el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, quien es director de Normatividad y Desarrollo Humano en la Dirección General de Atención a la Salud. Perfecto. Mientras tanto, también esta tarde nos acompaña el doctor Guillermo Carballido, quien también es locutor de este programa de Confesiones y Confusiones, y esta tarde también para compartir su expertise en la medicina. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes con este gusto. Buenas tardes a todos y al público que nos hace el favor de estar en la línea. Y pues, si les parece bien, empecemos con nuestro programa del día de hoy, Día Mundial de la Hipertensión. Recuerda, es una enfermedad silenciosa. Y para ir llegando a este punto de por qué es esta enfermedad silenciosa, por qué la llamamos así y cuál es la importancia de reconocerla, Doctora Cristina Núñez, ¿qué es la hipertensión arterial? Bueno, la hipertensión arterial es una enfermedad no transmisible y crónica que se caracteriza por presentar un aumento de la presión con la que el corazón bombea la sangre a través de las arterias para que ésta circule por el cuerpo. Cuanto más alta es la tensión, el corazón va a tener más dificultad para bombear esta sangre al resto del cuerpo, que actualmente es una de las principales causas de muerte prematura en el mundo, secundaria a otros eventos como son infartos al corazón, eventos cerebrovasculares o incluso padecimientos renales crónicos, ya que se empiezan a dañar las arterias del cuerpo. El diagnóstico es un poco complicado de hacerlo, creo que lo vamos a abordar un poquito más adelante, entonces, pues sí, realmente es conocida como la asesina silenciosa, como ya lo ha mencionado, ya que muchas personas no presentan ningún síntoma y cuando ya presenta como cifras muy elevadas es cuando hay mayor riesgo de presentar algún evento secundario, aquí es cuando hay mayor riesgo, es decir, si no estamos diagnosticados, vamos a estar como que avanzando poco a poco con este daño a los vasos sanguíneos y va a terminar en un mal... Confusiones, inconfusiones, inconfusiones, inconfusiones.